Nuevamente con ustedes para Noticias Llano y Folclor, desde Villavicencio en el Torneo Internacional del Joropo. Ahí les dejo este gran concierto. Para todo Colombia, para todos mis seguidores y para el mundo entero. Hola. Que tú se le hajas. Y que tú se le hajas de los más importantes. Que nos vamos a buscar la dificilidad. Que nos vamos a buscar la dificilidad. Que nos vamos a buscar la dificilidad. Cuando nos hacemos la dificilidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.